Vamos a seguir dando noticias y dejar de soñar. Se revelan nuevos detalles del caso del hombre de Brouwer que lleva casi siete años desaparecido desde que viajara a Irán. Al momento de desaparecer, pues estaba trabajando para la CIA. Soledad Cedro tiene la historia entera. Robert Livingston de Coral Springs desapareció en marzo de 2007 durante un viaje a Islas Kish, en el mar Pérsico, pertenecientes a Irán. Durante todos estos años, el gobierno de Estados Unidos ha insistido en que Livingston, de 65 años y padre de 7, era un civil en un viaje privado. Livingston desapareció durante un viaje de negocios, decía Psaki. Sin embargo, la agencia de noticias AP reveló que al momento de desaparecer, Livingston estaba trabajando en una misión inusual con la CIA. Este ex agente del FBI había realizado varios viajes para la CIA. Su contacto en esta ocasión era un agente de Virginia con quien intercambió correos de una dirección privada. No había una autorización oficial para su viaje a Irán, aunque el agente reconoció que él viajó a buscar información para los Estados Unidos. Livingston se encontró allí con un asesino confeso. Salió de su hotel y tomó un taxi. De ahí en más, no se sabe qué pasó con él. Me estoy encargando de las negociaciones para encontrarlo y regresarlo a su hogar, decía hoy Kerry. Hace tres años llegaron a manos de la familia Livingston unos videos y fotos como prueba de vida. Nunca más volvieron a saber de él. Estoy segura de que el gobierno hará lo posible para ayudarme a encontrar a mi esposo, decía Christine Livingston. La familia Livingston intentó iniciar una demanda legal contra el gobierno federal, pero la CIA les otorgó dos millones y medio de dólares para que no lo hicieran. Para América Noticias les informó Soledad Cedro.